1, 2, 3, 2, 1 Son mis cosas que yo les puedo decir Aunque lo voten el jurado no está feliz En el buscador de goles cosas como llegaron allí Y el resultado J.C. y Berlín J.C. y Berlín porque es la amistad Por eso yo quería encontrarlos en la final Porque a este huevón lo quisieron agregar Me voy a tomar un shot por cada ronda que rapea Black Si se queda ignorante al sabio lo hace el buce Pero tampoco lo abuses Ser imbécil es privilegio pero no abuses Raptón da pa' en su pancharrín Esto es spoiler del cruce Esto es spoiler del cruce Y si le gano a todos yo solito Entonces no me acuses Pero entonces no te me cruces Le doy su sol, su lucas y a los buses Como no quieres que te acuses Tú me dices los puteles que quieres que luces Mano para mí, esto es mi ex adelanto del cruce Es el posteabando y yo bajándome sus luces No se trata de pache ni raptonda Si habláramos de doble H ustedes no pasan ni una ronda Individualmente son bombas Pero somos gravitacionales, nos movemos en onda Son bombas, pero bombas irresponsables Quieren rapear y se cruzan sus cables Y siempre están poniendo excusas Traje la ruleta Pero te fuiste a un... Última Vaya clica La ignorancia te seduce El conocimiento te evita Simplemente señorita Leviathan Leviathan no espumar mi maldita Dime Dime presento Vamos para la vuelta Vamos para la vuelta Ahora si Dime equipo Escobet Perju Lipla 45 años Dime Vuelta 3 5 5 6 10 5 6 10 10 60 90 60 90 Oye Foxis, hoy te parto el coxis Aumenta de mi dosis, ti causo cirrosis Mitosis, alitosis, alitosis No puedes porque este loco muere de psicosis Vas a morir de psicosis, pero mental Ya que me da pena, hablando de amistad Confunden el negocio, talento irregular Le llaman amistad, a partir mitad, mitad Esto es todo un fracaso Mano, me da pena tu compañero y tu paso Este huevón está por meterle un lapazo Yo no estoy ahí porque no quise formar parte de estos payasos Lo que acabas de hacer me recuerda a estas ratas Mandando su audición, simplemente se quedan pateando latas Simplemente estas ratas se parecen a Blanco de Tres Cruces ¿La sacas? Hablas como pendejo pues tu team te respalda Yo soy como Atlas, tengo a tu mundo en la espalda Nosotros tenemos lo que a ustedes les falta Hacen team de Tres porque saben que tu rap es de cuarta Tu rap es de cuarta y te habían eliminado Y para concedidos dos se han agregado La lista de Red Bull es la de niños aprobados Nadie entiende porque esos nombres están colocados Y yo me pregunto en su lista de Red Bull La victoria no es su amiga pero se me amiga en común Vive en el centro, en Callao y este del sur Este no es team de rap, es un proyecto de la U Este es un proyecto de la U Para conciencia de soporte y que viene del sur Yo soy callejero, no me fijo en la Red Bull Los verdades de la calle salen Belém de Lux ¡Cieeeeenpo! ¡Vamos! ¡Cinfinale, Pedro! ¡Bien! Gracias hermano, cané sus aplausos ¡Cinfinale, eso es una linda aplausos! ¿Asferas hermano, cané sus presiones? ¡Cinfinale, eso es un aplausos! ¡Cinfinale, eso es una linda aplausos! ¡Cinfinale, su decisión es decidir a la FICA a la fiesta de 3, 2, 1 se la quedó a 6 soy pochi bien manos bien manos hoy leí entré tú entré tú